El resultado por ahí fue más agultado de lo que esperábamos, la verdad que los tres partidos que tuvimos en San Luis en el año fueron asperísimos. Este no fue menos áspero por eso, los primeros 30 minutos fueron durísimos. El primer tiempo te diría, porque a lo último lo abrimos. Y después bueno, se nos dio, la verdad que hicimos un gran partido, fuimos efectivos. Las veces que entrábamos a 22 marcábamos puntos de try, de mol, de alguna jugada, penales. Y bueno, por suerte tuvimos esa efectividad que nos permitió ganar por bastante. Sí, con San Luis la verdad que siempre son partidos duros, ellos tienen muy buenas formaciones, nos las complican, nos suelen complicar. Y bueno, hoy nosotros por suerte pudimos complicarles la de ellos y sacar rédito de nuestros cromos, de nuestro line y mall. Bueno, hay que hacer un partido casi perfecto, ¿no? Con Indú sabemos todo lo que es, es un rival durísimo, sale campeón casi todos los años, no descubrimos nada. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, tratar de hacer el mejor partido posible que podamos y tratar de ir a buscar la victoria, ¿no? Lógicamente, lógicamente que va a haber un análisis del rival, que tiene muchas variantes, es muy amplio las virtudes de Indú. Pero bueno, también lógicamente tiene que tener defectos, así que se encargarán los entrenadores de observarlo. Y bueno, vamos a ver si los podemos aplicar y hacer de sus defectos virtudes nosotros para sumar puntos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!